Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Exatron México finalizó el pasado domingo de abril, obteniendo el triunfo Mati Álvarez tras vencer a Evelyn Guijarro con un marcador final de 4-1. Esto es por México, por mi familia y por todas las personas que confiaron en mí allá afuera. Exatron México es una familia y agradezco. Quiero decirles a todas las niñas que sigan sus sueños y que jamás se rindan. Todo se puede lograr con disciplina y pasión. Fue lo que declaró Álvarez después de consagrarse como la primera tricampeona del reality. Y es que a partir de entonces Álvarez se ha dedicado a descansar, conceder entrevistas y mostrarse con excompañeros. Entre ellos destaca su relación con Carolina Mendoza, la clave dista olímpica que salió de la competencia. Recientemente Mati compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias junto con Carolina, a quien definió como el amor de su vida. Les voy a confesar que el amor de mi vida, nada más que no se puede, no se puede, es caro. De verdad serías mi chica ideal, reveló la tricampeona con. Lo cual dejó claro que no se trata de una relación entre ambas o un vínculo diferente al de una amistad. Carolina Mendoza también subió historias junto con su excompañera, en donde mostraron el afecto que se tienen. Últimamente mis días han sido muy largos, pero todo vale la pena. Tras estas palabras, Mati la abrazó, le dio un beso en la mejilla y aseguró, porque miren con quién está. Después, Caro dijo que recientemente vio a Aristeo en referencia a una cita que tuvo con él en un restaurante de Polanco. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota, no olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita y suscribirse. A las noticias, a tu canal, denle like por favor. Gracias por ver el negocio de los videos. Adiós.